Los comerciantes locales aseguraron que la cuesta de enero sí les afecta en las ventas. Sin embargo, consideran que el mes más difícil será febrero. Esto por los gastos que tienen que realizar los padres de familia con las inscripciones de las escuelas. Así lo aseguró Lauro Peña García, comerciante local. Hubo dos, tres días de enero que sí se sintió un poquito bajo, ¿verdad? Pero lo más duro va a ser ahorita en febrero. Ahorita es cuando gastan, cuando pagan parte de la prescripción. Y aparte de eso, pues trae menos días. Ya si sumas enero, pues 31 y febrero no moran. Pues de perdido viene con 29. Yo lo tengo todo guardado 2015, 16, 18, 19. Lo más duro es agosto y septiembre para nosotros. Y para todos ellos, ¿verdad? Porque para los padres de familia, ¿qué es el gasto grande? Calzado, uniformes, colegiaturas y de todo. O sea, el gobierno lo hace para que dé vuelta, pero no da vuelta para ellos. No da vuelta para los de abajo. No, o sea, se mantienen más o menos. Digo, normal es en lo que es enero, febrero, cuatro meses. Si los comparas con diciembre, se ve más bajo. Pero diciembre siempre ha sido un mes más alto, ¿verdad? En todo, ¿verdad? De siempre. Informó Arely López.